¿Qué es el tren posterior? La diferencia es de la punta de cadera hacia atrás, o sea son grupas mejor niveladas que lo que lo comentaba más temprano y también tienen los isquiones y las nalgas más descarnados denotando mayor calidad, eso hace que tengan un pequeño detalle de mejores características lecheras, mejor calidad con los isquiones algo más descarnados y las nalgas más netas, más limpias. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y todos los totorenses, un gusto estar aquí, acompañarlos en este evento de remate de baquillonas, como bien decís, de hace unos años que se está impulsando, así que bienvenido sea, bueno y de parte de Hacha, de la Asociación de Criadores Orlando Argentino, acompañarlos, apoyarlos en todo lo que necesiten y en este caso hacer el juzgamiento de todas las baquillonas que están presentes y el orden de venta para facilitar la venta, ¿no es cierto?, que es un poco lo más importante de este día. Bueno, Javier, ¿qué significa jurar hacer este tipo de actividad? Bueno, analizar los animales de tipo y forma de lo que uno ve, amén de los papeles que tenga cada uno, que eso ya fue chequeado por la comisión y por las firmas consignatarias, uno ve fenotípicamente lo que está analizando el animal con sus formas, ¿no es cierto?, con su línea superior, con sus costillas, con su proyecto, su sistema mamario en estas baquillonas que son preñadas, para poder analizar y darle un premio, ¿no es cierto?, por supuesto a la que se merece y un orden de venta para poder darle tranquilidad también al productor que va a comprar, que son animales analizados y vistos por un juez de la Asociación de Criadores, con ese aval, ¿no es cierto?, donde compra con tranquilidad y con que va a ser una buena productora, ¿no? Bueno, ¿y cómo estamos en este momento en el país, así a título general? Que estuve hablando con productores de aquí, bueno, estamos lo mismo en todas las zonas, por más que yo sea de San Francisco, Córdoba, unos kilómetros, pero trabajando ahí muy a costo, casi a pérdida, es una incertidumbre total, como bien decías, sabemos que la lechería tiene altibajos, hay que saberse mantener, pero la verdad que a uno la falta de rentabilidad lo hace dudar en seguir con la explotación esta agropecuaria lechera, ¿no? Uno, coincidíamos con algunos productores amigos, lo hace mucho por pasión, por sentimiento, de muchísimos años que uno viene trabajando en genética, en ir mejorando la infraestructura de cada campo, de cada tambo, entonces la verdad que uno lo tiene que pensar dos o tres veces, ¿no?, antes de cambiar de explotación, por más que lo otro sabemos que es más rentable, hoy por lo menos, pero sí un sentimiento de por medio y bueno, sabemos que qué es lo que sabemos hacer, hay que tratar de ser lo más eficiente posible, sobre todo también que se pueda relacionar con este tipo de remates, de comprar una buena vaquillona para que la amorticemos lo antes posible y nos pueda dar la mayor cantidad de leche posible, durante el mayor tiempo posible, con el menor gasto posible, eso todo también conlleva el juzgamiento relacionándolo con tu pregunta anterior, ¿no?, ¿cierto?, saber tener un buen animal en la explotación agropecuaria que no tenga en ocasiones gastos y nos dé una buena productividad también es positivo, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué históricamente pasa esto con la producción lechera que es la que por otra parte más trabajo genera, más arraigo en los campos genera, más gente viviendo en los campos? Sí, sí, es así. ¿Fue el fenómeno de la soja o históricamente también hubo ahí este tipo de... Históricamente, bueno, y hoy y los últimos ya varios años es también, por supuesto, la soja, ¿no es cierto?, que es lo que te hablamos de todo el sacrificio también, que es relacionarse y realizar la tarea del tambo, hoy la agricultura es algo más fácil, ¿no?, pero también sabiendo que la lechería es tan importante por ese arraigo a la tierra, por ese también todo la... Y por el alimento que tiene. Todo el alimento, ni hablar, por supuesto, pero también el trabajo que demanda, ¿no es cierto?, la lechería que no lo hace la agricultura sin desmerecer, pero fue siempre un poco histórico, ¿por qué sucede? La verdad que es difícil, pero sabemos que la cadena láctea son muchos actores, sabemos que no todos jugamos con la transparencia y la realidad que es posible desde el productor, que somos el primer eslabón, ¿no es cierto?, lo que nos pagan tranqueras adentro, después hay muchos actores en toda la cadena láctea, como te decía, para llegar al consumidor, y ahí a veces se produce un desfasaje que tendríamos que corregir y que los gobiernos apoyen realmente esa parte para que el productor tenga ganancia, ¿no? Están invirtiendo mucho en genética, que es la forma de obtener rentabilidad con un animal, ¿no es cierto?, lo que te decía anteriormente, tener un buen animal que nos produzca la mayor cantidad de leche posible, en el mayor tiempo, y que nos dé la mayor cantidad de crías y sin ocasionar gastos, que tenga una buena salud, eso es positivo para el productor. Bueno, todo eso se hace con asesoramientos desde la asociación, desde los jurados, desde los técnicos que lo puedan llegar a visitar, pueden contar con Hacha, eso es bueno decirlo, está a disposición, porque por supuesto que Hacha en las oficinas están en Buenos Aires, pero todo en el interior tiene ciertos actores, ciertos jurados, ciertos técnicos, donde lo pueden visitar a cualquier productor en el interior del país y asesorarlo, ¿no? Y para la vida útil del animal también hacen falta un montón de cosas a tener en cuenta, más allá de la genética, las instalaciones, el infraestructura... No, no, lo que seguramente habrás escuchado y está tan de moda es el confort, ¿no? El confort animal y está comprobado que realmente a mayor confort la vaca realmente responde mucho mejor, te da más durabilidad en cuanto a lo que te decía, te produce más, está con mejor salud, nos ocasiona menos gastos de veterinario, el confort animal es muy importante y eso ya depende de la eficiencia de cada productor y qué instalaciones le puede ofrecer ese animal, ¿no es cierto? Pero te quiero decir, dentro de esa eficiencia que uno a veces exige o pide o necesitamos todos, ¿no es cierto?, los que hacemos leche, depende un poco también del bolsillo de cada uno y a dónde podamos llegar para hacer... Por eso siempre es bueno decir que cada campo, como cada familia es un mundo, cada campo es lo mismo, ¿no es cierto? Cada uno se tiene que adaptar a... sea un sistema u otro, pero que le dé rentabilidad a cada uno, ¿no? Ahora están cerrando, las noticias lo hablan, la realidad también, están cerrando un montón de tambos en los últimos tiempos, algunos indican que cierran tambos pero no baja la cantidad de leche, las vacas van a otro lado. Sí, la verdad que no es positivo porque se van actores, se van productores del sistema, ¿no? Y lo que vos decís es una realidad, o sea, se van agrandando ciertos tambos, algunas vacas van en descarte pero la mayoría van a otros tamos, quiere decir que el nivel de leche, el litraje de leche en el país no merma en demasía, de acuerdo a la relación con tantos tambos que cierran, ¿no? Sí, tantos tambos que cierran. Tendría que bajar, pero no es tan así, no se ve reflejado, pero sí nos gustaría que cada productor pueda seguir en el sistema, ¿no es cierto? Porque son más empleados que trabajan, es más familia que vive de eso, si no pasan a otra actividad, netamente, el que deja esa explotación agropecuaria. Entonces, bueno, la lechería, por más que no merme los litros, pero se va achicando en cuanto a cantidad de productores, ¿no? Bueno, una actividad que después es difícil volver a hacerla si alguna vez la abandonaste. Es así, es así, la verdad que la lechería, una vez que uno cierra las puertas, como dice, cierra las tranqueras, la verdad que las instalaciones se desmejoran, después cuesta nuevamente conseguir un personal acorde, la genética, a lo mejor que vos vendiste muchos años, lo que te decía anteriormente, se fue a otros tambos y vos la perdiste, entonces tenés que comenzar de nuevo, va a depender un poco de la economía del país en ese momento que vos decidas invertir, porque va a tener que hacer una inversión importante, entonces por eso, volvemos al principio, uno realmente lo tiene que pensar dos o tres veces en dejar la explotación porque después sabe que no puede volver, ¿no? Javier, ¿cuántos son los litros promedio de una vaca hoy en la Argentina? Sí, un tambo normal, un tambo comercial, puede estar en 25 litros, 23 litros, seguramente tendrán vacas de picos de 45, 48, 50 litros, seguro, cada tambo. Hoy la eficiencia y la genética producida y la calidad de alimentos que hay en el país y que el productor le da a sus animales, las vacas con toda la genética y todo el confort y volviendo a hacer un combo de lo que hablábamos, la vaca responde, así que eso es importante. Cuando hablas de confort, ¿de qué hablas puntualmente? En las prioridades, a ver, un productor decide, quiero que las vacas tengan confort, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Por una alimentación cómoda, digamos, cómoda, que no compitan entre vacas, que a veces se ve en los comederos cuando son muy reducidos, la vaca compite. Confort en el verano, sobre todo con mucha sombra, la vaca produce mucha leche, tiene muchas calorías, entonces necesita mucha sombra. También las caminatas, que sean lo menos posible, ¿no es cierto?, caminar en los campos con buenos callejones, con callejones acordes. Y, por supuesto, cuando tenemos temporal y demás, ahí es cuando más sufre, pero ahí es donde se destacan a veces los productores que tienen muy buenas instalaciones, donde estén lo menos tiempo posible en el barro, con ese estrés, con esas enfermedades, todo eso hace un poco el confort en general, ¿no? Y el tema del campo estabulado, ¿es el presente, es el futuro? ¿La mejor forma de producir sería de esa manera? ¿O todavía se debate con el campo? Sí, se sigue debatiendo, hay sistemas, es lo que te decía, cada campo es un mundo porque cada uno tiene que buscar la rentabilidad acorde, es un poco lo que se viene, ¿no es cierto?, y lo que uno escucha, es un poco lo que se viene, ya sea estabulado con el compost o el freestyle, que le llaman, o semi-estabulado, que hay muchos productores que encierran de noche y de día pastorean. Hoy en la Argentina es variado, es variado el sistema pastor y totalmente también hay, estabulado totalmente hay muchos, he recorrido muchos tambos, entonces es variado, pero seguramente cada uno se fue acomodando en esta circunstancia, en esto donde aprieta un poco la economía, a ver qué es lo más rentable para cada uno, ¿no? ¿Y desde el punto de vista productivo, hay ya algún relevamiento, alguna certeza de dónde se produce más, dónde produce más? Sí, sí, por supuesto que en el estabulado, porque uno le tiene que dar alimento permanente y de mucha calidad, hay una diferencia de litros en cuanto de por vaca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso analizándolo es importante, pero también te demanda otro tipo de gastos, ¿no? Muchas gracias, Javier. No, por favor, gracias a ustedes por acompañar este tipo de eventos y podemos difundir un poco todo lo que hace la sociedad de Totora, los productores de la zona y desde mi lado, desde Hacha, ¿no? Muchas gracias. Y también eso conlleva a tener una mejor calidad de hueso, la calidad de hueso es que sea un hueso más chato, más plano y no el hueso más redondeado, ¿no es cierto? Que eso conlleva a tener menos calidad. Por eso la diferencia es en toda la calidad y la calidad, digamos, en las características lecheras del tren posterior del primer lote sobre el segundo. Después las diferencias con el tercero ya son un poquito más amplias, ya son terneras en un estado corporal más óptimo, sobre todo en su cruz, que la cruz es la cabeza, el cuello, la cruz es la angulosidad de la cruz. Cuando más neta, más refinado sea esa parte, también nos denota que es una vaquillona de mejor calidad, de mejores características lecheras.